Dígame al Señor, dígame al Señor, yo no me ofrezco nada más de mi corazón. Qué bonito es estar aquí para adorarte, qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que sólo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no te amas, yo estoy contigo. Él te dice no te amas, Él está contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para ayudarte, para darte fuerza sigo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Yo estoy contigo, en los momentos más difíciles, yo estoy contigo. Para ayudarte, para ayudarte, para darte fuerza sigo, yo estoy contigo. Aleluya, gracias por amarnos incondicionalmente, Señor. Aleluya, gracias por amarnos incondicionalmente, Señor Jesús, por lo que me dices. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado. eres así, yo estoy contigo, aleluya, Señor, santo, 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 aleluya, mi reino Dios, aleluya, bendito sea Dios, bendito sea Dios, aleluya, en esta hermosa noche, el Señor le habla a nuestro amigo que nos ha visitado y le dice, yo estoy contigo, amén.